Buenas a todos, soy Bloor de Zombies, ven, estoy aquí con Arran. Bienvenidos, hermanos. Ven, entra aquí, entra aquí a la iglesia. Voy. Ya, ya me quieres tú. A mí cosas raras no, ¿eh? Estamos aquí para transmitir el mensaje de Cristo de los últimos días. Y lo está diciendo un Papa Nuevo. Un Papa Nuevo, claro. Un Papa Nuevo. Es la fecha en la que nació Jesucristo. Pero dicen que no, que nació por otoño. Yo qué sé. ¿Y por qué no hemos metido la iglesia? No preguntes. Estas cosas no se preguntan. Un mapa donde te puedes correr y nos metemos ahí. Ya, ya, vámonos, mejor. Toma, doble ejército. Tienes gente detrás. Es igual. Visto, soy un crack, tío. No hemos pasado de la ronda uno ya. Pero aquí yo siempre alquile. ¿Aquí? Bueno, sí. Bueno, yo voy de médico. Conmigo no te puede... Ya está, tú eres el file. Yo soy el file. Visto. Así que cada uno tiene su minuto de gloria. A comprar. A comprar, a comprar. Y ya, a ver si me encuentro el chaleco y me lo ahorro. Está bien, bien. Una mierda. Como me lo hago ahí. A ver. Ya, suele pasar. Bueno, se nos ha metido uno. Boom headshot. Boom headshot. Pues de boom headshot ya estoy ya. Así que... Ya voy a buscar chaleco. ¿Dónde estás? Por ahí. Por ahí. Buenas indicaciones. Sí, señor. Aquí estamos. Ahí estoy al lado de los contenedores ardiendo. Voy, voy, voy. Soy un preverde. Eres un vándalo. Soy un vándalo. ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¡Hijo puta! Yo también tengo un hacha. ¡He encontró un hacha! ¡Y con mi hacha! Vienen detrás tuya ahí. A poco. ¿Dónde está el boom headshot? Y yo, ¿por qué me ha vomitado de una distancia to' larga ahí? Porque tiene potencia de vómito ella. Tiene potencia de vómito. Es una nueva mejora, vale. Se la ha subido en plan... Y yo, cuidado, invisible. ¡Wala! Cuidado que nos quema. ¡Vamos! Vale, tenemos que salir de aquí ya. ¡Hecho! ¿Quién me ha soltado encima? Un enano de esos. ¡Otro! ¡Otro! ¡Hijo puta madre! ¿Por qué no los mata antes de que te salte? ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Vámonos, vámonos! Sí, mejor. ¡Púrame! ¡Vándalo! ¡Ah, ya, ya! Tranquilo. ¡Uey! Que se me va el ratón. ¿Para qué te metes ahí? Te has metido otro en la partida. Sí, la caboleo. Cuidado arriba. Mayor fein. He disparado en plan... ¡Cuidado! En... De esto con la música. Me acorde con la música. Me acorde con la música. En de esto con la música. ¡Ay, que quién te explica! Es que, a ver, estoy atento a tu vida, a mi vida, que me van a matar y todo eso y no puedo estar atento a las palabras. Me curo, me curo yo, me curo yo, porque tú no estás por la labor. Te acabo de curar. Cuarto. Sí estoy por la labor, solo lo dejo al límite para que sea más interesante. Sí, sí. Ya. Bueno, pues me he encontrado una Hankano en ella. ¡Hala, qué cabrón! Yo buscando, o sea, llevo buscando desde la ronda 1 el botón de sprint, ¿vale? Bueno, pues, buena suerte, ¿verdad? No, pregunte. Ya sabes cómo ha terminado. Eh, eh, vale, como bajamos. Vale. I need some money, porque... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién necesita? Bunge Shot. Toma, lo voy a dar cinco... No, a este no lo dirán. El otro es ahí. Ah, vale, mucho. Yo te curo si quieres. Pero ya... Oye, ven. Ven. Jeje. 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 Bueno, pues, ya tengo... Bueno, yo ya soy inmortal, ¿eh? Ala, tienes una balleta, qué cabrón. Y una Hankano. Guay, yo con eso de la combinación perfecta, ya. Soy inmortal, hijo. Jeje. Voy a cerrar esto, porque estoy viendo que de aquí no va a salir algún tío. Vale. El juego está chéreo. Jeje. Coño, pasé un juego desde 2007, creo que es. Nada, está bastante bien. No, 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 sí, yo. Yo le estaba disparando a otro. Cuidado, mira qué imposible daño. Unos pocos para acertar. Jeje, qué malo. Ahí. Jeje. 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 Tiene una chillón ahí. Aquí, tranqui, tranqui. Jeje. 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 Te iba a saltar y te lo he quitado. Jeje. Jeje. Para que veas que tu médico no solo te cura, te salva la vida. Jeje. Jeje. También Educa divierte, ¿no? Jeje. 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 A mí, si me apunto de atacarme le doble una tinta, así, la ha botado, o sea, ha hecho esto. Jeje. 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 No, no era, no era ella. Jeje. 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 Lo ha confirmado, ¿no? Jeje. Jeje. Al menos no se parecía, vale. ¿Dónde está el otro? O sea, el otro se va por ahí y vuelve al rato. Ya morirá. Ah, me chillan. Déjamela, déjamela. Me chillan y me han quitado uno de vida. Lo bueno de las chillanas es que no te quitan chaleques. Bueno, eso ha sido el otro. Ha entrado otro más, aparte. Ya, ya lo he visto. Falta uno, que posiblemente lo tenga el otro. Ya. Bueno, para 120 metros, vente por aquí. Vale, vale, mejor. La 74 nos mola en realidad. Es más recortada. Es un subfusil. Más recortada, por eso digo. Ahí vienen a lo lejos. Y por arriba también. Mira, aquí. No veas si gasta balas ese es más malo que un muerto, bicho. Soy aquel negrito del África Trópica. Vale. No tenerlo en cuenta este comentario. Es por detrás, por detrás. El comentario es una canción, hostia. Inventada por ti, imagino. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Nunca has escuchado la canción del negrito del África Trópica? No, no me da por buscar esas canciones, no sé. A ver, que el nombre no sé si me lo he inventado, pero la canción sí existe. Pues ni idea. Oye, ¿dónde estás tío? En un túnel. En un túnel, bien. Pues estás en el opuesto mismo. Veo la luz. Pues ve hacia ella. Un médico te lo dice, vale. Desde atrás tienes uno ella, marito. Estoy intentando de curaros. Sí, yo estoy al cien por cien. Pero el otro no. Otra idea tratando de curarle, no de curarme. A ti tú también estabas ahí, por lo que te jode. Ahora. Pues le disparó a las paredes. Tío, que te mueras, hostia. Arriba tienes uno. A que lo matan. Seguro. A que lo matan. Me ha dado un lagazo y le he curado al zombie. Pues yo le he quitado gente encima tío. Es que me cuesta curar un montón. Y yo a los tíos estos que se mueven un montado. Aquí viene una chillona. ¿Dónde? Ahí va. Muerto. De nada. Hija puta. Ahí ha muerto aquel. Así que por ahí tiene que ser uno de los nuestros. Por ahí estará. Quedan tres. Vamos tirando para la tienda. Sí, está ahí. Vamos tirando para la tienda. Es malo. Tiene que tener él, seguro. Sí. ¿Qué nombre es ese? N-S-P-L-G. No pregunte. Al saber, a lo mejor es un significado todo guapo y todo. Jajaja. Este fui yo. Ya, ya. Ahora lo sueldo saber. Había uno que lo estaba soldando. No sé quién ha sido. De verdad. Está comprobado esto. Esto lo vendo. Pítame. 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 Que te sueldo la cara. Eh... Vale. Illo, tu madre. En serio. Jajaja. En fin. Jajaja. Estos felices. Hay otro médico. Illo, que se vaya afuera. Vamos a kikearlo. ¿No se puede? A ver, kik, kik, kik. No, no hay. Me cago en la puta. Estoy dentro. Y sin chaleco. ¿Cuánto me queda para subir? Me queda un taco todavía. Sí. Poco a poco. Con buena letra. Sí. ¿Dónde nos quedamos aquí, no? Sí. ¿Por qué no? Nos quedamos aquí. Ronda 5, ya. ¿Dónde? El semáforo no se pone nunca. Jajaja. Yo, que espera. Está doblado. ¿Qué? Eso no funciona ya, eh. Mira, ahí está el mérito. Pues que se muera. Básicamente. Con la alza rojo. Oye, a mala azúcar. Hachos, hachos, hachos. ¿Estoy me cagando? ¿Dale a aplicar? Médico iba con escope. ¡Eh! Ponlo, 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 ponlo! Vamos, vamos, vamos. Que el médico vaya. Yo lo veo. Ay, me ha girado en c… ¿Te ha فيا? En un momento, tío. Lanza bombas. Jofial, aquí va. ¡Qué cabrón! Headshot Doble headshot con un virote ¿Me lo ha curado o qué? Tengo 88 de vida, tío Pero deja de moverte para los lados ¡Hostia! ¡Han matado al médico! Ya, es que no se va que se pone médico Si luego no es menos Y se va Es que he matado, de verdad Ese no quería que le curase esto Vale, un motosierra viene por allí Si lo quieres Sí, claro Te lo regalo No, venga, patina, venga Hombre Yo lo puedo matar si quieres Pero puedo gastar mis dos armas Y dejarlo con vida todavía Tú, verás ¡Eh, pollo! Ese sí se lo dejo para ti ¿Dónde? ¿Dónde, pollo? ¡Ah, ahí está! Coño, ¿a dónde? ¡Corre, corre! ¡Mierda! Corre, vente y nos curamos Antes de enfrentarnos a él ¡Es una escopeta! ¡Corre! ¡Corre que viene corriendo, creo! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Un peritillo! ¡Un peritillo! ¡He cogido una escopeta! ¡No! Y yo, ¿tú cuál es más? Se ha calmado, se ha calmado, se ha calmado No, no le dispares ¡Ah, Dios! Aquí vienen estos ¡Que no le disparen, eh! ¡Eh! ¡Eh, motosierra, motosierra! ¡Se ha puesto rojo! ¡Ahí viene! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que se le va! ¡Uy! ¡Granaten! ¡No he tirado nada, tío! ¡Jajaja! ¡Y ahora tengo una escopeta ahí! ¡Si! Es que yo no podía escogerla No, yo... ¡Yo la voy a vender! ¡Pío, tío! ¡Es que en la pestaña! ¡Está acostado, eh! ¡No doy ni una! ¡Que llevamos tiempo sin parar! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? Mira lo que pone ahí ¿Qué pone dónde? 999 Please hold Call me for a good time Ah, venga Jejeje ¿Quieres pasar un buen dato o qué? Mira, te pone el numerito Vamos a llamar A ver, pillalo Ahí llamamos a alguien A ver si... A ver si cuela, ¿no? Eh... Un pollovo Quieto ¡Me cago! Ahí Toma Ya está, el pollovo la mierda Ada, y la otra la mierda también Un nuevo jugador se ha unido a la partida Bien ¿Se llama así? No lo sé No, se llama... Frog A ver, es que los padres entonces no se ha pensado mucho, claro Ya, por eso Ya, por eso Toma, 13 es un ballestad Quiero dejar la ballesta yo tranquila Reservatelo por si vienen más pollovo, eh Sí, sí Te han venido dos en la de esta anterior ¡Uy! No, 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 pillo Me cago en ti A ver, por detrás vienen... no... Por allí vienen... no sé Por allí viene uno Por allí viene uno A la mierda Y aquí dentro parece que hay gente, eh ¿Ahí dentro? ¿Y? Sí, aquí dentro hay gente Inútil, eh, tienen la otra puerta abierta Cuidado Cuidado Invisibles Vale, han salido un montón en un momento Ah, por detrás también ¡Ey! ¿Has visto como me has salvado? Sí Casi Vamos por el túnel palante Sí ¡Uy! Otra vez I'm the fucking boss Vete, vete, corre, corre Guay Ahora me ha tocado a mí Tengo machete Sí Pues cuidadito Vente Estaba matando zombies Vente Ya, estoy aquí Y cura este Que tiene un 28% de vida Jajaja Vaya, sé que se muera, oye Sí Oye, yo lo digo por ti Que todo lo que está en los huevos Sí, pero es que eso me da dos puntos Tengo que llegar a 25.000 Jajaja Creo 24.928, ahí Jajaja Si por lo menos me contara cuando me curo a mí Jajaja ¿No te cuentas? No Solo cuando curo, compañero ¿Qué? Si no me iba yo para los zombis Todos estos pros Jajaja Vamos, a hacerme daño, chatos Jajaja Jajaja Quieto Quieto Chillo tío, los zombis no me dejan en spa Jajaja, no te dejan romper cristales tío No veas Jajaja Como a la gente Jajaja A ver esta gente que se pone La teoría está bien Dimitri Dimitri Pasó mal Kalashnikov Jajaja Jajaja El Barret, el Barret Deja al Kalashnikov Kalashnikov Más Suena más Suena más ruso Más ruso Jajaja Jajaja Barret No, más Kalashnikov He dicho Poyugo Allí Poyugo Cuidado que el Dimitri este tiene un lanzallamas y tiene toda la pinta de irse Ahí hay dos Pues mata, rápido Mierda, uno viene cabreado Ya no Toma En movimiento El otro, el otro mata Espérate, vamos quitando primero a modo de publicar la retirada Que lo han quemado Que eso va a echar a correr dentro de nada Bueno, este no sabe ni por donde va Ahí ¿Ha muerto? Pues motosierra aquí delante Jajaja Voy voy, protégeme Yo te marco el target y tu mata Jajaja Allí de fuego Jajaja 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 Que no vea, eh Toco mando ellos Si, si Cuidado Jajaja Jajaja Fuera Jajaja Jajaja Puta Mira le doy un guardo a la teta Jajaja Mira, si le das al pezón es lo que Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja Bien, tenedlo en cuenta, vale? Es más divertido Ya sabéis, no os toquéis los pezones Está todo el mundo con la vida arriba, tío Tío, tengo un 98% Ay, por eso te estoy curando Pero es que no sé por qué no me dejas Me han dicho, ¿en serio vas a gastar una curación para esto? Ahora sí Antes estaría fuera de alcance o algo Tito lo que tengo 100 y 93 de chaleco Y yo me puedo morir más que el momento Ya ve Mira, he dejado a los tontos Otra vez tontos Y yo, protégeme, hostia Soy médico No tanque No, me tiene que proteger siempre Eh, mira Tiene poca vida Eh, Poyugo Ven, corre ¿Dónde? Aquí Mente pa' acá Ahí hay dos Que bien Pues venga, dale, dale ¿Ha visto eso? Sí Ha sido un doble pecho Sanación en área Un ruido ahí Calla En fin, queda uno Sí, Kamado ha abandonado la partida A la mierda Y yo, otra vez Una nación entera En serio Y si no me habéis dejado Sol la la A ver Eh, voy a vender Eh, duales Voy a vender Esta Voy a recargar El bala de esta Y me compro la Esta Ala, aparcado A ver Esto Esto como era O sea Botón izquierdo Lanza las bolas Esa, ¿no? Sí Lo dispara Dispara Vale Y eso hace daño Y luego Con el rayito Relentizo Sí Vale Lo tienes que dar con el rayo Y luego Yo que acepto soldando Vámonos de aquí Vámonos Bueno Espérate Están soldando los dos Bueno, bueno, bueno Vamos a morir por su culpa Yo, pues yo me pongo Eh Vamos Estábamos en la Basílica De nuestro señor Los últimos días Echa un sitio, anda Es algo, hermanos No, no Nada más que puede haber un cura No, no Aquí vamos dos Porque soy el médico del cura Tiene 1900 de vida El bicho Ya veo, ya Espera Y yo Espérate Bueno, han abierto ¿Cómo? Mira la puerta Vámonos Antes de que entre Ahora están cerrando Pero Y yo, su puta Aquí hay un chaleca Aquí detrás Tienen un Vale, resérvalo Tienen un nivel De inteligencia Escaso Pues no entiendo yo Cómo vamos A hacer Estoy yo aquí Mientras ellos mueren Sí, yo lo ralentizo Bueno, pues ya se la ha pillado Eso Aquí si agacharse Se mira para que no nos vea El tío Y yo que hace Y yo que hace Te quito Pero si yo Y yo No puede ir aquí Hombre Tú te puedes creer Tanto cagado Es que ¿A quién se le ocurre Encerrarse aquí, colega? Ahí Comando Dos de explosión Y uno de fuego Me tenía que haber cogido Escopeta Yo ¿A quién se le ocurre? Bueno, aunque un disparo De esto te puede hacer Mucha culpa Venga, date el discurso ¿Dónde? Sal, hermanos Mateo 15-18 El culo te lo anda Bien Oye El boss sabe dónde estamos Porque es que Si no Vamos a tardar Un cacho ¿Cómo se dice Voy a hacer de cebo Mira, ellos que me agachan Y no saben levantarme Vale, no, 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 está Es a la C Ya Y ¿Cómo se dice Voy a hacer de cebo En inglés? Cebo U, ajá Y yo Mira De suelda Yo me salgo contigo Y ya está Hala Vámonos ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? He escuchado ¿Qué? He escuchado Bueno, mebran Ah, es que se ha metido allí Está por la otra puerta, creo Sí Definitivamente ¡Toma! ¿Dónde está? Se viene por aquí Viene por aquí Vamos, vamos Dale, dale Cuidado, vicio Yo le persigo Voy contigo Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Me ha dado un tortazo Bueno No No Venga, ya ¿Te has matado? Sí Joder, tío Es que esta gente es una perla Ya Y yo soy médico Y no voy a poder hacer nada Dale, dale, dale Se ha agachado Corre, corre Que no se cure Síguelo, síguelo Sin miedo Sin miedo ¿Dónde está? Corre ¿Dónde está? Es que no sé dónde está Ah, sí Le habéis prendido fuego Debería estar echando un No sé dónde está, tío Me va a matar Cuidado Tienes este No voy a buscarlo, ¿vale? Vale ¿Qué botón era para ir a buscarlo? No lo sé Vale, ya Lo busco yo por ti, vale Vale Tienes un chaleco antibal aquí En el callejón este ¿Cuál? Este Aquí Ah, no Ya se ha cambiado por una búsqueda Me cago en mi... ¡Ya te tiran! ¡Venco! Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde? Lo tenía en el radar Ahí Aquí, aquí Aquí está, corre, corre No, 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 no ¡Uy! Corre, corre, cargámoslo, cargámoslo ¡No! ¡Qué tortazo más metido! ¡Corre, corre, corre! ¡Dispárale! ¡Esperate! ¡Métele bola! ¡Métele con la bola! Vale ¡Uy! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¿Cuánta vida le quedaba, tío? No sé, tío, debería de ponerlo. Se le metió un montón de... No puede ser. Que no vale. Yo he tenido que salir con un franco. Me tenía que haber puesto las copitas. Madre mía. Hemos quedado primero yo y tú segundo. ¿Yo segundo? Yo cero Dimitri. En fin, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sí. Y nada, like, favoritos, suscribiros y hasta luego. Hasta el próximo vídeo.